Tiempo en general estable, seco y soleado en nuestro país que se va a mantener en los próximos días con temperaturas que comienzan a subir este jueves en el noroeste de la península y mañana viernes subirán de forma muy notable en la mitad norte peninsular. Hemos amanecido este jueves con intervalos de nubes bajas, con brumas y bancos de niebla en el este de la península. Se han ido disipando según ha ido avanzando la mañana, pero todavía esta tarde en la vertiente mediterránea esperamos algunos intervalos de nubes. Situación meteorológica marcada por las altas presiones anticiclón que impide la llegada de cambios meteorológicos. Sí que parece que con el inicio de la próxima semana llegará el ambiente más otoñal a nuestro país. Esta tarde las temperaturas van a bajar en zonas del este de España, también en el sur y en el archipiélago Balear, debido a ese viento más húmedo y más fresco de componente este. Sin embargo, las temperaturas comienzan a subir en el noroeste y en el Cantábrico, donde ayer bajaron de forma muy notable. Contaremos en las próximas horas con intervalos de nubes en las costas del este y en Baleares, sin descartar alguna lluvia muy débil en el este de Cataluña o en Ibiza. En el resto, cielos despejados con temperaturas máximas que volverán a superar los 30 grados en Extremadura y en el oeste de Andalucía. Se situarán las máximas en torno a los 26-28 en la zona centro y suben las temperaturas en el noroeste y en el Cantábrico. Mañana viernes, las temperaturas suben de forma muy notable en la mitad norte de España y vamos a contar con temperaturas diurnas elevadas para esta época del año en prácticamente todo el país. Situación muy estable, aunque por la mañana, debido al viento del este, tendremos muchas nubes bajas, brumas y bancos de niebla en puntos del este, también en el área del Estrecho, con el levante soplando con fuerza esta tarde y también mañana, rachas de viento en el área del Estrecho que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Llegarán a lo largo del viernes intervalos de nubes medias y altas por el sur de España. Esas nubes irán a más durante la tarde, el cielo quedará más variable y seguiremos contando con nubes bajas en el este, sin descartar alguna lluvia muy débil en el este de Cataluña, en puntos de Baleares, en el área del Estrecho y tampoco descartamos alguna lluvia muy débil en el norte del archipiélago canario. Esas temperaturas que, como ya les hemos dicho, el viernes suben de forma muy notable en la mitad norte de España. Podemos ver una máxima llegando a los 30 grados en Bilbao, 29 grados en Zaragoza, 29 también en Valladolid, 27 en Madrid, 33 en Badajoz, 31 en Sevilla. En general, temperaturas máximas entre los 27 y los 30 grados, excepto en el noroeste, en Oviedo la máxima se quedará en 23. Lo dejamos aquí, si quieren más información pueden consultar nuestra página web.